MÉXICO, NOTIMEX Happy Birthday, Witch. Enjoy this first taste of Almohadilla Chaos. En esta adaptación, Sabrina lucha por reconciliar su naturaleza dual de mitad bruja y mitad mortal, mientras se enfrenta a las fuerzas malvadas que la amenazan a ella, a su familia y al mundo diurno en el que habitan los humanos. El Soguruner de Riverdale, Roberto Aguirre Sacasa, quien también se desempeña como jefe creativo de Archie Comics, escribió el guión de la serie. Interpretada por Kiernan Sivka, Sabrina Spellman es una joven empoderada mitad mortal, mitad bruja, que apenas está comenzando su educación oscura como hechicera a la par que intenta mantener una vida normal como estudiante de segundo año en la escuela Baxter. Inteligente, compasiva y valiente hasta el punto de la imprudencia, Sabrina es todo lo que se interpone entre el mundo mortal y las fuerzas de la oscuridad. Harvey Kinkle, Ross Lynch, es el novio de Sabrina, el irresistible príncipe encantador de este oscuro cuento de hadas, hijo de un minero de carbón, completamente ajeno a las fuerzas oscuras que conspiran para mantenerlo separado de su novia. Sabrina's boyfriend Harvey, arroba Ross Link, is the prince charming of this dark fire Italy, despide being completely an hour of the dark forces conspiring to keep him and Sabrina apart. PIC.twitter.com barra jth365zar, say what's next, arroba say what's next, septiembre 17, 2018 La actriz Lucy Davis dará vida a Hilda Spellman, una de las dos diez brujas de Sabrina, más cariñosa que Zelda. La naturaleza maternal de Hilda y su cálido sentido del humor ocultan una vena perversa y macabra. Es experta en preparar hechizos de desprecio contra los enemigos de su familia, y pociones de amor para los estudiantes de la escuela Baxter. Por su parte, Zelda Spellman, Miranda Otto, es la tía bruja más rígida de Sabrina. Es orgullosa y devota, cree que no hay mayor honor que servir al señor oscuro como miembro de la iglesia de la noche. Ella es la encargada de imponer disciplina, y de proteger a Sabrina con uñas y dientes. No good at you've met Sabrina, https2.com.v63q0. Y let's hit on ogu the other characters that make arroba Sabrina Netflix one of the year's most anticipated news shows. First, Aunt Zelda Anilda, sister so called the more different, except when it comes to protecting their niesepic.twitter.com barra 4 o 8 y o x 69, say what's next, arroba say what's next, september 17, 2018 Mary Wardwell, Michelle Gómez, es la maestra favorita de Sabrina y su mentor a la escuela Baxter, pero cuando está poseída por la doncella del diablo, es Madame Satán, una seductora y astrústica. Butta Manipuladora, que tratará de atraer a Sabrina por el camino de la noche, finally, there's Mary Wardwell, arroba Michelle Gómez, Sabrina's mentor. But that was before the devil's and might have possessed Mary, no says Madame Satán, a cunini manipulator uo takes advantage of Sabrina's affection for her host body has etriestol ureer down the path of night. pic.twitter.com barra 2 htx 0 cfsqv, say what's next, arroba say what's next, september 17, 2018 Chance Perdomo interpretará a Ambrose Speyman, el primo hechicero de Sabrina que viene de Inglaterra, quien es puesto bajo arresto domiciliario por el comité de brujas, y tiene prohibido abandonar la funeraria en donde vive con la Speyman. Ingenioso, picard y pansexual, es uno de los cómplices de Sabrina, siempre dispuesto a hacer travesuras. Let's Talk Warlocks, Teresa Ambrose Speyman, arroba chance perdomo, Sabrina's witty, pookies, and pansexual, cousin from England and Nicolás Scratch, arroba gtlea terrogo, anews cholmate of Sabrina's uo y salzo anacolite of her father's teachings, pic.twitter.com barra et 4k 2dlb, say what's next, arroba say what's next, september 17, 2018, El padre Blackwood, Richard Coyle, es el sumo sacerdote de la Iglesia de la Noche, y decano de la Academia de las Artes Ocultas, es despiadado y ambicioso, esconde unos planes terroríficos y oscuros que lo pondrán en conflicto directo con Sabrina y con otros miembros del aquelarre. Las amigas de Sabrina, Rosalindu Walker, Has Sinclair, es la presuntuosa, empoderada y franca hija del ministro de Grendale y Susie Putnam, Lagan Watson, es empoderada y franca hija del ministro de Grendale, y la mejor amiga de Sabrina en la Escuela Baxter. Tenderare Sabrina's Friends, Rosalind, arroba Has Sinclair, the empowered daughter of Grendale's Minister, and Susie, Lagan Watson, brave in the face of school bullying and an even more terrifying supernatural treat at home. pic.twitter.com barra yaub64bs5, cnwhatsnext, arroba cwhatsnext, september 17, 2018, Nicolás Scratch, Gavin Leatherdogod, es un joven y apuesto hechicero de la Academia de las Artes Ocultas que se hace amigo de Sabrina Speyman, la alumna nueva. acólito de las enseñanzas del padre de Sabrina, Nicolás también se siente atraído por ella y hay chispas inmediatas entre ambos. Las hermanastras extrañas de Agatha, Adeline Rudolph, Prudence, Tati Gabriel, y Dorcas, Abigail Cowen, son un trío de poderosas y raras brujas adolescentes en la Academia de las Artes Ocultas que menosprecian a Sabrina por ser mitad mortal. speaking of dark forces, Teresa Gata, arroba delinerudo-bajo, Prudence, arroba tatsgats, andorcas, Abigail Cowen, a.k.a.theweirdsisters, a trío of powerful witches from the Academy of Unseen Arts, which is run by Father Blackwood, arroba uno Richard Coyle, high priest of the Church of Night. www.twitter.com.hw0ndc3uoc.whatsnext, arroba cwhatsnext, september 17, 2018. www.twitter.com.hw trap.com.h şuña pu